¿Qué tal amigos? ¿Cómo están? Soy Jesús Zúñiga, bienvenidos, esto es Naughty Triple A. El torneo Reina de Reinas resultó espectacular como siempre. Primero, en una batalla de eliminación fueron convocadas las mejores del circuito femenil, la Zapache, la Yedra, Shani y una luchadora sorpresa que al final resultó ser una verdadera sorpresa. Es así como en este match de eliminación Shani se entregó con todo, sin embargo aquí se impuso la tradición luchística de Ayako que quedó sembrada para la gran final y enfrentó a Taya. Así el personaje más polémico femenino que tenemos que es Taya con su carismática presencia logró impactar a toda la gente de Monterrey, sin embargo al final este Paul Breider le pone fin al reinado de Taya para comenzar uno nuevo, nueva Reina de Reinas, Ayako Jamás. Amigos, en la segunda visoría pública de Llava la Gloria, pues encontramos a un pequeño de 13 años. A pesar de que la condición de esta convocatoria es hombres y mujeres mayores de 15 años, el vampiro canadiense vio en este niño algo que se debe en pocas personas. Un ángel, una garra, una actitud, se le dio oportunidad para que hiciera la práctica. Al final de esta el vampiro tomó como excepción única coachar a este pequeño y llevarlo paso a paso en este largo y duro camino de convertirse en una futura estrella de la lucha libre. Escuchemos al vampiro y todas las impresiones de esta grandiosa historia. Como ya te dije en la conferencia de prensa, parte de eso, la magia de eso es encontrar talento en México. No importa la edad, este chavo tiene 13 años, es un joven que sí está estudiando, que tiene todo el apoyo de su familia y la verdad, subió al ring hoy con tantas ganas de energía y sí se ve que tiene talento. Entonces nos vamos a dejar a este joven, nos vamos a pulir y toda su trayectoria nos vamos a llevar a los ojos que llegue a la liga Grammy cuando es su momento. Pero de 13 años ya tiene demasiado futuro en eso y va a ser mi proyecto personal, la voy a apoyar en todo y te prometo que se va a salir a la verdad. Una noticia muy importante para nosotros que queremos compartir con ustedes es que AAA ahora estará en el cine, en la película Ni Tú Ni Yo, producción 100% mexicana. Dirigida por Mauricio Arguelles que también hizo ese éxito llamado No Manches Free. Es así como Tejano Junior, Hijo del Fantasma, Psycho Clown, Fabi Apache, entre muchos otros participamos en esta producción. Tuve el honor también de hacer mi debut en el cine, en esta película, así que no se la pierdan. Y lo que no deben dejar pasar es que tenemos las imágenes del plaquetazo de la filmación de esta gran obra. Los invito a verlo. Vamos a ver qué se hizo. Es el plaquetazo final de la película Ni Tú Ni Yo de Época Films, con todo el elenco maravilloso, grandioso y espectacular de la AAA. El día de hoy estamos en el set de grabación de Ni Tú Ni Yo, una magnífica película mexicana de Época Films. Estoy muy contento porque, como bien se apuntó en la conferencia hace un momento por parte de Dorian Roldán, es el regreso de la lucha libre al cine mexicano. El hecho de tener el cine de luchadores de regreso, y más en este 25 aniversario de la compañía, para nosotros es un orgullo. El hecho de tener actores como Bárbara de Regil, como Mauricio Arguelles. Hola, soy Mauricio Arguelles, estamos aquí en el set de la película de Ni Tú Ni Yo. Mi personaje es el halcón negro. Y la verdad, soy muy afortunado de poder contar y vivir esta película. Y estamos muy seguros que este proyecto, la película Ni Tú Ni Yo, será todo un éxito, y que será del agrado de la mayoría del público y de los aficionados a la lucha libre. Esto fue Naughty Triple A. Yo soy Jesús Zúñiga, y ahora, disfruten del universo Triple A. Tras la pausa, por los títulos más emblemáticos de Triple A, se enfrentan Hijo del Fantasma, Tejano Junior y Johnny Mundo. ¿Quién será el monarca absoluto que tendrá estos tres títulos en su cintura? Más adelante, Sangre, Sudor y Lágrimas, fue el largo camino para llegar a lo que viviremos hoy. Máscara contra cabellera entre el espectacular Airstar y el impresionante amo de la rudeza Superfly. Máscara contra cabellera entre el espectacular Airstar y Lágrimas, fue el largo camino para llegar a lo que viviremos hoy.